Va, pa, ya vamos a ver. Voy a ir, te dejo. Ahí dije. ¿Ah? Ahí dije, conmigo. ¿Y para qué es esa foto mía usted? Con mi hijo. Traigalo aquí. Deme mi cuadro, porque eso yo lo hice, no usted. Bueno, ¿qué va? Demelo. Si quiere hacer, ahora se lo tuya o no. Vente con lo que no se lo tuya. La pena deshago yo porque me lo llevo. ¡Dene! ¡Ah, güey! ¿Qué tal, mi papá? ¿Puyo? ¿Qué tal, mi papá? ¿Ah? No, me voy a ir. ¿Ah? No, me voy a ir. ¡Para la vista! ¡Mijo! ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está? ¿Mira? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿ahe? « ¡Miré! ¡Miré! Tamp affected. ¿Miré! 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 ¿Está contento? ¿Miré! ¿Está contento? ¿Sí? ¿Está contento que visually la gente va? Uy, yo ahora te adhirbo. Yo ahora te adhirbo. Sí, pero... con la nena. ¡Naná! ¡Oh! Este es lo que ganaron en la compleja. Sí. Ya no tiene tantas cosas. Ya no tiene tantas cosas. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Te voy a sacar espuma. Mira cómo se hace el mágico. Espérate, papá. Espérate, mi hijo. ¡Ay! ¡Ay! Es que lo tienes que hacer. Uy, uy, uy. Ahora, pues. Hácelo, papá. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero el sabor de aquí? ¿Eh? ¿Sabes cómo es? Aquí. ¿Un rato por ahí? Sí. ¿Un rato por ahí? Un rato por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué vale ya? Ah, no lo puede. ¿Qué es eso? Vaya. ¿Eh? ¿F knot, niña, mi hijo? ¿Qué está? La, mamá. Mhm. Quiere jugar. Mhm. ¿Anda jugar? ¿Anda jugar voy? Le doy papá. Si, me jodí. Vaya. Yo voy a ir para la capital a me salió un trabajo lejos hola mayor te llego voy a trabajar en otro lado me salió otra oportunidad trabajo voy a trabajar me gano más si no vengo mañana me salió hay una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.